Doña Vicenta, buenos días. Buenos días, ¿qué ahora? ¿Qué trae? ¡No! La verdad que no traemos nada. Porque ayer solo arrompió, no trae nada. Y le dijo que quería venir, va. Ella dijo que quería venir y usted ya sabía que ella iba a venir también. Yo a qué iba a venir, si no sé, solo me dijo. Nosotros sí no sabíamos porque no estuvimos ahí. Incluso nos llamó y la fuimos a traer. Y ella venía a hablar con Chino y como estaba aquí. Aclarando todo. Aclarar, porque como Chino estaba diciendo que se iba a venir y que se iba a venir. Y al final no era cierto. Pero no venimos a eso ahorita. Ahorita lo que venimos es... Yo sé que ya grabó el video. Creo que estaba este el Valdemar. Y estaba este el Zóculo. Yo no sé qué tanta palabra tiene Zóculo. Porque grabamos un video con su prima, la Chentona. Y se tocó el tema de que usted estaba hablando con Zóculo atrás del carro. Y se volvió a hacer el problema ahí con el Valdemar y que esto y que lo otro. Inclusive Lucy no estaba ahí. Porque Lucy lo vamos a ir a traer más tarde. Sí. Porque le va a hablar con él. Pero lo que queremos venir y preguntarle a usted, que usted no diga con sus palabras, es de que... Dice el Zóculo que usted llegó a donde él estaba. Para que él me llamó. ¿Así lo dijo o no? Sí, de que usted fue el que llegó con él. Y está en el video. Y me llamó. Él me llamó. Incluso yo le dije, no estés diciendo mentiras porque va a ver Doña Vicente ni a reclamar. O voy a ir yo a preguntarle para que se aclare esto. No, dijo. Él me llamó y él me llamó. O no dijo así, Valdemar. Ni para acá, porque estaba aquel peleando. Estaba ese que se agarró con él. Todavía Doña Vicente. Mire después de la... Ya que ya se le... Dijo que... La verdad es que él dijo de que... Sí, porque ese día ahí se sentó. Pero él dijo, él dijo, ella fue el que me llamó. Yo la llamé. Después dice que yo la llamé. Hay que tratar de que decía una cosa, decía otra cosa. Pero él decía de que sola ella llegó ahí donde él estaba. Como quiere decir que usted era la sometida pues para... Y el fue el que me llamó me dijo que iba a ver baile. Yo estaba ahí, dijo, ella llegó. Y la invitó. ¿Cómo yo no voy a buscar? Sí, por eso, como así le dije yo. Pero Cordagate le dije yo que ella... Ella dijo de que vos la llamás. No es que ella llegó. Inclusive de la otra chentona le peleó la cara. Le dijo que si iba a venir a sufrir con usted. Porque entonces los maltratos le daban. Que no fuera... No fuera tonto pues de que pensara las cosas. Y pensara que me voy a dejar eso. Y como tal vez ya no pueden vivir separados. Pues dice que tal vez quieren volver a juntarse. Sí, porque así dijo ella. ¿Para que sí? ¿Qué dijo eso? Ah, dijo. Ella llegó, le dije. Pero si... Amigos sí somos. Pero ya que así que vos ahí sí que me voy a juntar con ella. O será, dijo que quiere ser amigo. Dijo, voy a ir viviendo allá y... Y vos viviendo aquí... Así le pregunté yo al verso. Pero que eso es usted le echar. Por eso yo dije voy a ir para que esto se acabe de una vez. Porque ve que con doña Vicenta ya le levantó el falso de que usted es. De que se va a someter. O sea, sometida pues prácticamente... Así quiso dar a entender él. Sí. Ajá. ¿Por qué usted se le puso el tiro? ¿Y cómo lo voy a buscar? Solo porque me estaba diciendo que iba a ver baile ese día. Eso es lo que yo le digo. Y por gusto no fue. Yo sí fui bailar. Ah, usted sí fue. Yo sí entré con los... ¿La dejó plantada? Fui a bailar ahí. Y con el trucha tampoco fue. Como a las dos... Como a las once de la noche venimos a la casa. Ajá. De entrada los niños también. Se fueron a dar la grande. ¿Qué piensas de eso? Vamos a bailar. Lógicamente yo ya no fui ese día porque como dijo que ni uno ni otro entonces. Ajá. ¿Usted qué iba a ir? Al que hace de cara ahí en el salón por los bolos que andaba. Por doña Vicenta o por quien chupaste. Ay, por qué razón pues. Ya lo dije pues de que yo me sentí mal en ese momento. Y por eso todavía le estaba preguntando yo a Gerson. En el video que pasó en el anterior, ¿verdad? Pero lo que pasa es que como él dice una cosa, luego dice otra. Entonces por esa razón le estábamos preguntando a ella. No hable la verdad. Sí, más que todo. No, pero uno que hable la verdad porque... ¿Y cuál es la verdad entonces? Él me llamó por eso que yo llegué. No es porque yo me fui a someter con él. Por él le digo, ¿no será que querés volver con ella o qué le digo? No me dijo. Pero doña Vicente, ¿por qué ahí le dio cabida a Gerson? ¿Por qué dijo de que quería venirse con él adentro? Yo creo que usted prefería mejor al Gerson que al Trucha. ¿Por qué? ¿Por qué así lo digo, viera? Hacía más por Gerson que por este hombre. Es cierto. Y por eso él se sintió bastante. Ajá. Y el Gerson ahí bien jugadán de que usted lo estaba haciendo. Se va a quedar en este cuate. Ay, Dios el tío. Pero ya no por su culpa, sino por culpa del Gerson. Y mire el asco de Janto Maldi. Si yo tengo buenas intenciones. Ni con Gerson ni con Gerson se va a quedar. Tal vez ella lo hace por molestar. El Gerson. Lo malo que la ponen mal a doña Cava. Y está separando a Artú, Chava. De ella, pues. Esa es la que la quiere todavía. Porque él se ve que tiene buenas intenciones, pero sabemos. Quédalo. ¿Tú por qué se fue a dar así a solito? Porque le estoy diciendo que me estaba invitando a ir a bailar. Marchante. Marchante. Es ochentón. Usted no entiende. Le estoy diciendo. Me estaba invitando a ir a bailar. No es que yo llegué a comer. Pero mira, pues. Usted no entiende. Usted es igual que Gerson, no por algo juntos al final. Mira, pues. Mira, pues. Escuche. Si usted hubiera querido ir a bailar, yo no voy a bailar fuerte. Mire, fulana. Podemos ir a bailar el sábado. Va a haber baile. Pero ¿cómo le voy a decir? Usted no quería que hoy era quieto. ¿Cómo le voy a decir yo a Tomás Benítez, vámonos para allá solito? Se ve mal. Sí, cabal. Ah, eso va. Sí, así como le dije yo a Gerson. ¿Qué dice Gerson? Se lo dije yo. Ella fue la que llegó ahí. Prácticamente está diciendo que usted es la sometida. ¿O todavía siente maripositas por Gerson? Fíjalo. ¿Dónde te va a ir? Le agarró la tos. Mira, no quiere toser en frente. Fue que es trucha. ¿Usted le podría llamarle claro también a doña Vicenta? Marchante. Marchante, me dijo. Claro que entendemos. Lo que pasa es que una buena explicación. La cuestión es que como el Gerson diferencian las palabras, pues, y totalmente... cambia. Ajá, y ¿dónde? ¿Qué conclusión va a pasar? Eso va a hablar. Ellos dicen una cosa y el otro dice otra cosa. Eso es lo que pasa. Ay, no, trucha. Lo sentimos por usted, pero ¿sabes qué va a pasar con trucha, no? Allá viene ahorita, allá viene ahorita. Vamos a preguntarle qué es lo que realmente sí, por vos. O por quién va. No, ahorita solo una cosa. Vale, entonces por Gerson ya no hay nada. Yo con ella no. ¿Y con trucha qué siente? Pero de amistad, pues, se siente... ¿Amistad, dicho yo? No, eso, pues. Amigos. Pero se siente bonito. No, que ver, yo con él. Va, pues, pero con él se siente bien, o se siente más, ¿cómo se siente con él? O incómodo, o cómodo. Porque él está molesto y tiene razón. ¿Qué hora ha pasado que usted le encuentre a él? Molesto. ¿Y qué? Nada. Ni lo ha encontrado y ha ido a averiguar con la Griselda y todo. Ah, es cierto. Imagínese, hay interés. Ajá. Porque fue a preguntar todo lo que le fue a preguntar a la Griselda. Es cierto, ah. Bueno, vos, trucha. Aprovechando, decirle de una vez lo de lo que hablaste con Tomás, que es lo que querés hacer. ¿Y qué hablo con Tomás? Yo no me he visto en este video. Ahorita le va a decir. Lo que pasa es que yo le dije Tomás que que lo iba a... A hablarle a usted, ¿verdad? Y la cuestión es así. Lo comió ahora. Está nervioso. ¿Qué quiere que le diga un solo nombre? Es que todo despacio. Ya sabes, ¿verdad? Como soy yo, Dios no arromplón tampoco. Lo del caldo. A mí me gusta hablarle despacito. A Vicentita, porque no de un solo. Ajá. Pero explícale lo que hablaste con él y con aquel en el video. Lo que yo le digo es que va a hacer un caldo de gallina. Él quiere comer gallina, entonces está bien. ¿Qué ustedes? Compartir con ustedes, él va a comprar la gallina y todo. ¿Y se la va a traer a ustedes? Para que la preparen aquí y aquel esté a gusto también, porque como cuando estaba aquí, este no comía, pues aquel va a ser diferente. Compartir con los dos. Eso está bueno. Eso sí está bueno. ¿Entonces vos tomas te vas a vender con la comida? Una gallina con sopa de arroz no es. Y otra de las cosas. Dijo un par de cervecitas. Y una de las dos modelos ahí a la par. Ahí está. Ahí está el detalle. ¿Para qué más? ¿Le vio? ¿Está de acuerdo usted? Yo no. ¿Por qué con la comida se está vendiendo? No, pero está de acuerdo que comparte con la familia el hombre. Está bueno. Pero es lo que no me gusta, es lo que está haciendo Tomás. Pero el Tomás no se está vendiendo. Es que uno, uno. Es que él está opinando nomás. ¿Usted está diciendo que Tomás es vendido hoy? Sí. ¿Estás vendido Tomás? No, tampoco. Todo suave va. ¿Todos comen? Sí. ¿Todos comen? ¿No cae mal un caldito ahí de gallina? ¿Un desayuno? Ah, modelitos. Ibas platicando con él, con aquel. Y nosotros también estamos. Ay, yo mucho hambre. Porque también alcanzamos, ¿verdad? Sí, claro, claro. ¿Por qué no? Ah, es una gallina bien alcanza para nosotros. Sí, cabal. Hay un montón con nosotros. Sí, serían dos. ¿Cuántas gallinas bien alcanza? Vaya, está... Este, ¿vó para el demás? El tropezón que llevo era al revés. Ella llevo gallinas. Soy boxe. Ahorita sí como le veras. Así tiene que ser. El hombre tiene que llevar, no la mujer. ¿Verdad? Dígame, doña Vicente. ¿Cómo así? ¿Será que se mirara bonito eso que...? Sí, se miró bonito. No, no. ¿Para qué va a decir? Se miró bonito. Ah, te mirás bonito. Ah, yo me miro bonito. Gracias. Se miró bonito. Ay, usted también. Se miró bonito. Lleva las gallinas para allá. No se arrepiente, poño Vicente. Debe llevarlas. No. Ay, yo sí estuviera arrepentido. Ay, me esmayaron. ¿Para qué? Pero se va a ver más bonito que quien le traiga a las gallinas. ¿Va a que sí? Así asaditas. ¿Cuántos los gemelos lo conocen ya, ve? Y esos gemelos lo quieren más. No, porque yo vengo con buena intención, ¿verdad? No vengo con mala intención. Ahí le dice ante doña Vicente. Ella dice que está bueno. Ahí se los dejo las cartas sobre la mesa. Ahí ustedes y los toman. Lo voy a leer las cartas. ¿Qué es lo que dicen? Cosas bonitas, hermosísimas. Para Vicentita. ¿No está sentiando? Cosas bonitas. Pues sí. ¿Entonces está de acuerdo? Bueno, está bien. Ahí está bien, dice. Con mergadina. Está bien, dice. Y entonces usted no fue la que llegó con Gerson, para que quede claro. Pues sí, yo no llegué con él. No, más que todo, él es el mentiroso. Sí, porque a mí no me gusta que él ande mintiendo. ¿Por qué no habló allá la verdad delante de la mujer de la 80, pues? Saber, pues no sabía. Ahí va a hablar la verdad. Ahí ya dijo que usted fuera la sometida y todo, ¿eh? Sí, porque variaban las palabras. ¿Qué usted es la que fue? ¿Para cuándo va a ser la gallina, o? Ya, ya está en camino, ya, dígono, ya. ¿De encontrarlo? ¿Ya viene? ¿Queron comer caldo? Ya mandó a traer las gallinas, dice. Vendido, leí la cheta, pues la... Tomó. No, 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 no. Es comidita. Sí. Pues sí. Hay que mi hermana padre, mi... A la carne. Vamos a pensar que yo voy a pagar. A mí me es valiente. Pero esta vez no va a pagar la chentona. Usted no va a pagar nada. Porque si solo frijolitos comí, y toda la onda cuando despacharon comida ahí, solo frijolitos. ¿Cómo es eso que todo al revés, va, don Vicente? Cuando era así, ella estaba así. Ahorita que es al revés, y a qué la quiere, ella no muy. Bien, pero bien. Lo que pasa es que ella ya quedó con todo lo que ha pasado. Sí, claro, pero por eso no lo voy a... A, ¿cómo le dijera yo? A presionar. A presionar y... No, no, no. Yo soy yo no que... De estar. De estar. Ajá, con calma. Yo sé, ¿verdad? Cómo han pasado la situación ella, entonces... ¿Por qué? No lo voy a apresurar, ¿verdad? No, todo que lo lleve con calma a ella y... Tiene que fijar bien en ella, pues. Ok, entonces queda pendiente el cartazo. Ah, sí, está pendiente. Vale.